pues aquí tenéis el pienso naturalis para hamster en un formato un poquito más pequeño que se adapta precisamente al tamaño de este animal y la composición veis una muestra de que tenemos cuando lo abrimos pues bien en esta composición pues podemos destacar en primer como primer ingrediente el heno veis el heno es esta hierba seca que como siempre está sacada de una pradera multifloral que además podéis ver cambiar de un saco a otro también esto os lo digo con un poco como curiosidad porque evidentemente las plantas que florecen en una época y en otra del año son diferentes además también veis cereal las espigas de trigo que les encanta y las hemos incluido enteras a lo mejor no muchos de vosotros sabréis que el trigo está aquí dentro incluido y que para despigarla hay que hacer un pequeño trabajo manual que a los hámster les encanta y que lo tienen genéticamente aprendido entonces cuando pelamos esta espiga podemos encontrar lo que ellos realmente comen que es el granito de trigo en el fondo pues bien además incluimos también algo de manzana algo de coco tenemos hibiscus pipa de girasol y un montón de ingredientes mezclados que componen la dieta principal de los hámster también he deciros así como anécdota que los hámster son insectívoros pueden comer algún insecto no como principal no como su dieta principal pero sí que ellos sabéis que viven en estepas fundamentalmente el hámster es un animal que procede de la estepa rusa estepa es como grandes llanos que hay en los que en verano hace mucho calor y en los que el invierno hace mucho frío y ellos normalmente recolectan estos cereales para comerlos en sus agujeros en invierno y que en primavera cuando están comiendo flores y plantas y encuentran algún bichito también se lo comen y sobre todo les va muy bien a los más pequeños pues estos bichitos son muy ricos en proteína y les hacen pues vamos crecer más rápido por así decirlo y naturalis precisamente se llama naturalis porque es un producto natural por tanto lo que no lleva son este tipo de ingredientes esto son alimentos extrusionados es un alimento al que previamente se le ha hecho un tratamiento térmico se le ha sometido a calor y se ha sometido a calor fundamentalmente el cereal el cereal como el trigo como el maíz cuando se somete a un tratamiento térmico explota esto lo sabéis todos cuando hacéis palomitas este mecanismo es el que se utiliza para hacer ese tipo de ingrediente artificial que es muy perjudicial en general para los herbívoros porque les facilita la digestión y podéis pensar pues si le facilita la digestión mejor no el que facilita la digestión en los herbívoros es peor porque salta un proceso natural les altera el ph interno del sistema digestivo y les implica unas complicaciones serias a nivel digestivo por tanto pues os diré que la extrusión es válida para el alimento en personas o incluso para el de perros y gatos también pero no para los animales herbívoros y concretamente no para los hámsters que necesitan tomar el cena el cereal natural y no nunca encontrarían en la naturaleza un cereal que estuviese extrusionado pero sí que es muy buena idea poner estas otras cosas que veis aquí algo de fruta y verduras sobre todo lo que es hoja verde les va bastante bien variada no en exceso porque como bien sabéis es un animal pequeño y si come mucho de una cosa le van a producir trastornos digestivos por tanto su alimento principal debe ser su pienso y se puede suplementar un poco con con fruta y verdura y les encantan este tipo de recoveco sabéis que los hámsters son muy inquietos es uno de mis animales preferidos no paran y les gusta mucho investigar ellos hacen un montón de tuberías vais a ver que en la jaula no paran se cuelgan ahí rollo como como tarzán por todos los sitios y se meten por todos los recovecos ellos buscan buscan de ese modo la protección y también tenemos pues bueno algunos premios que son comestibles estos premios estos túneles ya vienen con plantas que ellos mismos se van a van a comer y van a roer para desgastar sus dientes y les podemos suplementar con heno como veis aquí porque ellos con él con el heno aparte de alimentarse también hacen su cama su nido como os he comentado los hámster caban túneles y en el invierno pasa en el invierno pues medio hibernando en un estado ahí latente donde se mueven poco porque hace mucho frío y meten tuberías en las tuberías meten las forran todas de plantitas y esas plantas les vale como aislante térmico también para hacer su nido crían en el medio de ellas y bueno las las comen se pueden se pueden alimentar de este heno y por último simplemente quiero comentaros una cosilla bueno a modo de curiosidad sobre el sustrato un estudio que ha sacado la asociación a la cual pertenezco de veterinarios especialistas en pequeños mamíferos exóticos que dice que el sustrato este sustrato que veis aquí el sustrato de papel de periódico es el mejor porque es el menos tóxico es el que digamos menos componentes artificiales tiene comparado pues con sustratos que seguro ya conocéis como puede ser pues el la fibra de coco o el serrino o cualquier otro entonces siempre que podáis aunque es un pelín más caro tampoco es tanta la diferencia compensa ponerle sustratos a base de papel de periódico prensado y